El jugador de Liga de Loja, Yair, un bonito gol con el que consiguen rescatar un punto y siguen manteniéndose en el primer lugar del torneo. Sí, primera vuelta, buenas tardes con ustedes y gracias por la entrevista. Y agradeciendo también al profe que me dio la confianza y todos le metimos ganas. Deberíamos ganar el partido porque atacamos más y no se dieron las cosas. Y agradeciendo a todos los que metieron ganas. Importante también, Yair, este punto que le sirve también para seguir manteniéndose en el primer lugar, como lo repito. Y ahora también un equipo complicado, el Independiente, que es su inmediato seguidor. Ahora a triunfar en la ciudad de Guayaquil frente al clubes por aquí. Sí, tenemos que ir a ganar, sí o sí, porque queremos alejarnos de que es el Independiente. Que es un buen equipo también, tiene buenas formativas y siempre con humildad y seriedad. Ahora es importante también para ti en lo personal marcar una anotación que te permite ganar confianza y también seguir pidiendo la oportunidad de ser titular en el equipo. Sí, el profe me dio la confianza y pude aprovechar esa confianza que me dio el profe y agradeciéndole al profe y al profe y al profe. Gracias.